Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana Figares y en este nuevo vídeo os voy a contar cuáles son los alimentos que han demostrado en estudios científicos despertar el hambre idónica, conducirnos a ingerir un exceso de calorías y la consecuente acumulación de grasa corporal. Estos alimentos parecen tener propiedades adictivas, activando zonas del cerebro relacionadas con la producción de dopamina y la recompensa. Pero antes de nada tenemos que, antes de meternos en cuáles son esos alimentos, tenemos que entender cómo está regulado el balance energético en nuestro organismo de manera resumida, para luego así entender cómo esos alimentos parecen desregular. Pues bueno, nosotros como humanos necesitamos energía, energía para llevar a cabo nuestras funciones del día a día, nuestras actividades del día a día, nuestra actividad física, tanto la planificada como la no planificada. Por otro lado, también nuestro cuerpo para mantener sus funciones vitales, es decir, los órganos, las funciones de estos órganos, los tejidos también necesitan energía y eso es lo que se conoce como la TAS, el metabolismo basal. Pero al mismo tiempo también necesitamos energía para digerir los alimentos, que es lo que se conoce como la termogénesis inducida por la dieta. Todos estos componentes conforman el gasto energético total que tenemos. Esa energía que nosotros necesitamos la tenemos que obtener de la dieta, en concreto los compuestos, los alimentos que proporcionan la energía son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo, las proteínas 4 kilocalorías por gramo y las grasas 9 kilocalorías por gramo. Resulta que nuestro gasto energético no es algo estático, sino que es muy dinámico. Porque depende de la actividad física que hayamos hecho ese día y al mismo tiempo de nuestra composición corporal, si tenemos más masa libre de grasa, vamos a gastar más que si tenemos menos. Al mismo tiempo también está sujeto a variaciones en nuestro gasto energético total en menor medida, pero también depende de cambios hormonales, incluso genética, edad... Por tanto, nuestro gasto energético total va variando. Y hay una gran diferencia entre los diferentes sujetos y entre tú mismo, porque cada día tú vas a gastar una cantidad de energía. Entonces, debido a este dinamismo que presenta el gasto energético total, pues nuestros requerimientos energéticos, esto es de calorías, pues van variando. La cantidad sí que nosotros necesitamos cada día ingerir de energía para mantener un peso en ese intervalo que se relaciona con mejor el resultado de salud, que tras ajustar factores de confusiones, un índice de masa corporal menor de 21, de ahí para abajo. Eso es el intervalo que cuando se ajustan los factores, pues eso tiene un mejor resultado de salud. La cantidad de energía que nosotros necesitamos para alcanzar ese, de estar en ese rango y mantenernos ahí, cada día de nuestra vida es que no se puede calcular porque las fórmulas que existe para ello, pues tienen su margen de error, un margen de error bastante considerable. Y por otro lado, hay métodos más precisos como el agua de implemente marcada, pero son de difícil acceso e igualmente te lo calculan durante un periodo de una semana, pero no durante toda tu vida. O sea, saber la cantidad de energía que tú necesitas cada día de tu vida para mantenerte en un peso en ese rango saludable, pues es prácticamente imposible a día de hoy. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Bueno, pues es que realmente tampoco necesitamos saberlo con tanta precisión porque nuestro organismo está regulado y es capaz de regular la cantidad de caloría o energía que necesita para mantener su peso o alcanzar un peso adecuado. Y esto se ha demostrado en estudios en humanos. En concreto, ya en la primera mitad del siglo pasado, se hicieron una serie de estudios muy interesantes, estudios en cámara metabólica, en los que se vio que, bueno, pues los sujetos sin saber, había unas máquinas, la comida, era una fórmula, una fórmula nutricional que se administraba en forma de máquina dispensadora. Los participantes no tenían ni idea del valor nutricional de esa fórmula o de la cantidad que iban a consumir porque para consumirla la tenían que tomar con una especie de tubo. Pues a pesar de no saber cuánta cantidad exactamente estaban comiendo ni nada, estaban, dijeron, comed lo que queráis, coged toda la cantidad de fórmula que queréis. Pues a pesar de no saber siquiera cuánta cantidad se estaban poniendo o cuántas calorías tenía esa fórmula, ellos acababan, los que tenían normo peso acababan consumiendo la cantidad de fórmula justa y necesaria para mantener ese peso que tenían. Pero curiosamente los sujetos que presentaban obesidad, cuando comían de forma natural menos fórmula, tenían menos fórmula de la que necesitaban para mantener su peso de tal manera que perdían brasa y no estaban contando calorías o ajustando cantidades, simplemente su organismo los llevaba a consumir menos cantidad de calorías de las que necesitaban. Igualmente también en otros estudios, como el estudio del experimento de Minnesota, pues se demostró que los sujetos que tenían, estuvieron un tiempo esos sujetos sometidos a una gran restricción calórica y perdieron mucho peso corporal, grasa y masa muscular. Bueno, pues se demostró que yo cuando, digamos, permitieron a esos participantes como edad libitum, en ellos se experimentaron una hiperfagia compensatoria, es decir, tenían como una hambre aumentada y eso los llevaba a comer más de lo que necesitaban y esa hiperfagia compensatoria desaparecía una vez que esos sujetos recuperaron el peso. Con todo esto lo que quiero mostrar es que nosotros, los humanos y entre estos animales, tenemos esa capacidad de ingerir la cantidad regular la energía que consumimos. Entonces, si todo está también regulado, la cuestión es por qué un gran porcentaje de la población pues presenta un exceso de grasa corporal, se conoció como sobrepeso en el caso de un inicio de masa corporal superior a 25 y obesidad cuando este supera 30. Pues bien, parece, bueno, no es que parece, es que se ha demostrado que hay una serie de alimentos que alteran esa regulación del balance energético, conduciendo al sujeto a inferir un exceso de calorías y la acumulación de grasa excesiva. Al mismo tiempo, esos alimentos, en estudios prospectivos de cohorte, se observa que se asocian con mayor riesgo de ganancia de peso, sobrepeso y obesidad. Pero, ¿cuáles son esos alimentos? Pues son los alimentos hiperpalatables. Los alimentos hiperpalatables en múltiples estudios, anatomizados, controlados, han demostrado efectivamente lo que he dicho antes, conducir a ingresar excesiva de energía en comparación con una dieta no hiperpalatable y a ganar grasa corporal. Igualmente, esos alimentos se asocian de forma consistente con mayor riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, así como con ganancia de grasa. ¿Qué son los alimentos hiperpalatables? Bueno, pues la investigadora Tera Fasino de la Universidad de Kansas y su equipo han sido capaces de establecer, han definido, han desarrollado una definición que además ha sido validada de lo que es un alimento hiperpalatable. Un alimento hiperpalatable, hay tres, ellos establecen tres categorías de alimento hiperpalatable. Está la categoría grasa y sal. Son aquellos alimentos que presentan un contenido grasa superior al que un 30% de su energía viene de la grasa y un 0,3% del peso es sodio. Por otra parte, está la categoría grasa, grasa y azúcar. Es todo alimento que presenta al mismo tiempo un 20% de las calorías derivadas aportadas por la grasa y un 20% de la energía de las calorías aportadas por los azúcares simples. Y luego, la otra categoría es carbohidratos refinados y sal. Son todos los alimentos que el 40% de su energía es proporcionada por los carbohidratos refinados y un 0,2% del peso es suyo. Esas combinaciones, esas tres combinaciones que yo he, todo alimento que presente esas combinaciones se considera hiperpalatable. Resulta que los alimentos vegetales integrales, que son las frutas, las verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos, a los cuales no se le ha quitado ninguna de sus partes comestibles, sino que están integros, ninguno de ellos cumple con los criterios de hiperpalatabilidad. Igualmente, los alimentos animales, que no han sido, que son también, están íntegros, no, tampoco cumplen los criterios de hiperpalatabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que sí cumplen con esos criterios de hiperpalatabilidad? Pues son los alimentos que incorporan grasas aisladas, azúcares libres o sal. Las concentraciones que yo antes he mencionado, solamente se alcanzan a incorporar esos ingredientes. Cuando hablo de grasas aisladas, me refiero a aceites, mantequilla, crema, es decir, toda aquella grasa que ha sido extraída de la matriz en la que estaba. Había un alimento que era integral, como puede ser una semilla, y se le ha extraído una grasa, obteniendo así aceite. O, por ejemplo, la leche, pues se le extrae la grasa y tiene mantequilla o nata. En cuanto a los azúcares libres, ya os he dado la definición en otros vídeos, pero bien, si consideran azúcares libres, pues todos los azúcares añadidos como, puede ser la sacarosa, ¿no? El azúcar blanco de mesa, el azúcar moreno, el jarabe de glucosa, el jarabe fructosa, sirope de hagas, bueno, hay mucha valencia. Entonces, todos esos azúcares añadidos también serían esos azúcares, entran dentro de azúcar libre. Así como todo aquel alimento que se haya procesado de tal manera que los azúcares se liberan, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, zumos y demás. Cuando nosotros, y luego la sal, ¿no? Que es sodio y cloruro. Entonces, cuando nosotros incorporamos esos ingredientes, los azúcares libres, las grasas aisladas y la sal a cualquier preparación, pues ya la podemos convertir en un momento en hiperpalatado. Resulta que esos ingredientes, la grasa aislada, los azúcares libres y la sal, proporcionan únicamente grasa, en el caso de la grasa aislada, son grasas puras. Por eso son el alimento que presenta una mayor densidad calórica, porque en el proceso de obtención se le ha retirado toda el agua y toda la fibra, solo queda la grasa. En los azúcares libres igual, pero con la glucosa, solamente tienen glucosa o fructosa. Ya está, porque al alimento, el alimento del cual se ha obtenido, se le ha quitado todo, obteniendo así azúcar puro. Los aceites, así las grasas aisladas y los azúcares son los alimentos que presentan mayor densidad calórica, pero menor densidad nutricional. En añadir eso a cualquier alimento, pues como son grasas puras o azúcares puros, y luego la sal es sodio puro con cloro, puede convertir fácilmente cualquier plato en hiperpalatado. Por ejemplo, tú tienes unas verduras asadas con patatas, tal cual, pero si tú ya le añades unas cuantas cucharadas de aceite y sal, pues ya ahí estás combinando alta concentración de grasa y de sal, que como habíamos dicho antes, cumple con el criterio de hiperpalatado. Igualmente, si tú tienes cualquier plato que tú ya añadas una grasa aislada o sal o azúcar libre, pues ya vas a tener una combinación que cumple con los criterios de hiperpalatividad. Resulta que los alimentos vegetales integrales, como he dicho antes, ninguno de ellos cumple los criterios de hiperpalatividad. En ninguno de ellos se presenta esta combinación. Todos los alimentos vegetales integrales son naturalmente muy bajos en sodio. Y ningún alimento vegetal integral presenta al mismo tiempo altas concentraciones de azúcares ni de grasa. Los alimentos que son más ricos en carbohidratos, como la legumbre, los tubérculos, las frutas, los cereales integrales, son al mismo tiempo muy bajos en grasa y muy sodio. Los alimentos vegetales integrales, que son más ricos en grasa, como los aguacates o las frutas secas y semillas, son al mismo tiempo muy bajitos en azúcares. Por tanto, en ningún vegetal integral se presenta en esas combinaciones y ninguno de ellos cumple con esos criterios de hiperpalatividad. Además, es que aunque tú los combines en un mismo plato, tampoco se cumplen los criterios porque, como tienen tanta fibra, esas grasas, el sodio y los azúcares se encuentran mucho menos biodisponibles, por la presencia de fibra y luego por la presencia de agua están mucho más diluidos y nos alcanzan las concentraciones necesarias para alcanzar los criterios de hiperpalatividad. Además, cuando tú puedes comerlos juntos en un plato, tú no te lo estás combinando, sino que en un plato hay un trozo de aguacate, otro de legumbre y no están fusionados. Tú comes un bocado de un alimento integral, luego otro, pero la hiperpalatabilidad se cumple cuando ahí están fusionados, ¿no? Por tanto, cualquier elaboración que se le agreguen los alimentos integrales no cumplen los criterios de hiperpalatabilidad. Los que cumplen los criterios de hiperpalatabilidad son los que incorporan, como he dicho antes, la grasa aislada, azúcares libres y sal. Los alimentos ultraprocesados normalmente se hacen combinando alimentos vegetales no integrales, como la grasa aislada, la sal y los azúcares libres, así como alimentos de origen animal u otros derivados también vegetales. Entonces, es una mezcla de nutrientes. Esos alimentos ultraprocesados, pues la mayoría de ocasiones presentan grasa aislada y o azúcares y sal y por tanto cumplen la mayoría de ellos esos criterios de hiperpalatabilidad. Cabe mencionar que los alimentos hiperpalatables son los que han demostrado verdaderamente en estudios randomizados controlados conducir a esa ingesta excesiva de energía y a esas propiedades adictivas de las que ahora hablaremos en más detalles. Pero los alimentos ricos en azúcar solo pero bajo en grasa no han demostrado tal efecto. Es frecuente escuchar afirmaciones del tipo, el azúcar es adictivo, es como cocaína y demás, pero eso no ha sido demostrado. De hecho, se ha demostrado en estudios de humanos que el consumo de bebidas azucaradas bajas en grasa llega a un punto que cuando la concentración de azúcar supera el 8 o 10%, a los participantes ya les deja de gustar y dejan de comer. Sin embargo, es solo cuando se incorpora la grasa, como puede ser la nata, cuando esa bebida empieza a gustar más y ese límite de 8 y 10% ya se olvida y ya aunque haya más concentraciones de azúcar sigue gustando más. Es decir, el azúcar per se no es hiperpalatable. Las preparaciones que acompañan al azúcar con grasa sí lo son. Por tanto, es muy importante hacer esa puntualización. Ahora bien, ¿pero por qué estos alimentos hiperpalatables nos conducen a ingerir más cantidad de energía de la necesaria, despiertan ese hambre idónica? Bueno, pues parece, se han hecho una serie de estudios empleando una resonancia magnética funcional y se ha demostrado que la mera muestra de imágenes en los que se vean alimentos hiperpalatables nada más que eso, mostrarle eso a los participantes activa zonas del cerebro relacionadas con la memoria, recompensa y también el aprendizaje. En concreto, han visto que una de esas zonas más activadas es el cuerpo estriado, que es uno de los lugares donde se produce mayor cantidad de dopamina. Además, se ha demostrado que este consumo de alimentos ultraprocesados hiperpalatables se asocia consistente en estudios de cohorte, pues se asocia, como he dicho antes, de forma consistente a mayor peligro de sodio que se oye sea, pero además en estudios transversales se ha demostrado que se asocian con mayor riesgo de trastorno de atracón, trastorno de adicción a los alimentos, así como antojos. En otros estudios se ha demostrado que el consumo de alimentos hiperpalatables, como puede ser el chocolate con leche, luego se les realiza un test a los participantes y se ve que en ese test adquieren puntuaciones de euforia similares a las obtenidas con la nicotina. Además, también se ha demostrado que el consumo de alimentos hiperpalatables tiene propiedades reforzantes, mientras que en el consumo de alimentos vegetales integrales no. Así pues, investigadoras como Alessandra Di Feliz Antonio y Ashley Gerhardt de la Universidad de Michigan han tenido un paper muy interesante en el que postulan que los alimentos hiperpalatables ultraprocesados deberían ser considerados sustancias adictivas para los seres humanos. Así pues, como puntos claves del vídeo lo que nos tenemos que quedar es que los alimentos hiperpalatables pueden ser, son aquellos que combinan altas concentraciones de grasa y sal o altas concentraciones de grasa y azúcar simple o altas concentraciones de carbohidrato refinado y sal. Estas concentraciones y combinaciones solamente se alcanzan cuando a los alimentos o preparaciones se incorporan grasas aisladas como aceite, mantecas, mantequillas, nata y azúcares libre o sal. Sin alguno de esos ingredientes no se consiguen esas concentraciones y combinaciones que he citado. Estos alimentos han demostrado en estudios randomizados controlados despertar el hambre idónica, es decir, el hambre no fisiológica, conduciendo a un exceso de energía, de ingesta de energía excesiva y la consecuencia acumulación de grasa corporal. En estudios prospectivos de cohorte, estos alimentos se asocian con mayor riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. En estudios randomizados controlados se ha demostrado como la exposición a estos alimentos hiperpalatables estimula zonas del cerebro relacionadas con la recompensa y la dopamina y estos alimentos se relacionan con mayor riesgo de trastorno de atracón y de adición a los alimentos. De hecho, varios científicos, como he dicho antes, postulan que estos alimentos cumplen los criterios de sustancia adictiva. Por el contrario, los alimentos vegetales integrales se relacionan consistentemente con menor riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad, así como de desarrollar otros tipos de enfermedades crónicas y mortalidad. Ninguno de los alimentos vegetales integrales cumple los criterios de hiperpalatabilidad. Espero que este video se haya gustado muchísimo, que sea de utilidad y si es así, pues no olvidéis en darle un like, en suscribiros y en compartirlo, porque de esa manera me ayudas a que nuestro canal, a que nuestro mensaje llegue a más gente. Adiós.